Música Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo Y no, monjas con toda esta Peñuki, que tenemos aquí Todos los nombres, estamos quietos, si no, si no se os ve Y hoy Vamos a jugar a un mod Que es de velocidad, que lo han creado Stamaster y anti-meta Coding, que lo tenéis por aquí arriba para que lo sepáis Y le damos cañita, ¿no? Porque esto si no se ve, no... Vamos, empezando en 5, 3, 2, 1 Y vamos a explotar Ay, perdón, que lo he dicho sin mutearme Que no Y te botamos ya, eh Uy A ver, a ver, jugamos ¿Muteados o sin mutear? ¿Cómo lo hacemos? No sé, me da igual Muteados, muteados, muteados Venga, va, adiós Miedo Venga, hasta luego, las matan Mi cara mientras estaba haciendo una de esto, tío O sea, no le he visto nada ¿En serio? Te lo juro, la han matado en mi cara Y yo estaba haciendo una tarea Pero tú has hecho que eras la impostora al principio ¿Qué tenemos que creer? ¿Cómo me vas a creer? Yo estaba haciendo mi tarea ¿Qué tarea que ha creer? ¿A quién estamos acusando entonces? Estaba en la sala de oxígeno Y estaba haciendo la de las hojitas expulsándolas Ha sido el pingüino, ¿verdad? Hombre, no Yo no he sido Ha sido el pingüino Definitivamente Vale, a quién hay que echar Que no sea yo ni ti A ver, yo he visto a Tony que estaba conmigo Justamente ahí Pero no he visto al otro ¿Sabes? Es un pingüino Solo por eso Es un impostor Crack Es un impostor Ay, tengo miedo Las botas en mi cara En mi cara Y no me da ni cuenta, chaval Pero esto que es Ey, ey Ay, que tengo los siti Tenemos los siti, titi Dios Mío de mi vida Que soy Flash Venga, te la tarea Que está entera Vale, completada Soy de Flash Soy Flashenca Ey, ey, ey 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 Qué raro se hace ahora Ir lento, tío Qué raro Ay, otra vez Espera, espera, espera No, eh Ey, ey, ey Pero vamos a ver No entiendo nada No entiendo nada Que de repente Tenía velocidad De repente De repente No Esto es muy raro Esto es muy raro Madre mía tú Vale, aquí tengo una tarea Es complicado esto Jugar así Incluso matar Para el asesino Vale Olé, la primera Olé, olé, olé Calidad Uy, 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 uy Drake Me suena sospechoso Eh Sospechoso Uy Uy Qué Uy, uy, uy Esta mesa muerto Y Drake Me suena sospechoso Llevo aquí un rato Rodeando la mesa Viéndote Porque no conseguía Darle al botón Con la velocidad Pero de quién sospecho Yo sospecho de China Porque me estaba siguiendo ¿Pero qué? Pero si iba a mi bola Pero bueno Yo estaba haciendo mis tareas Uy, bolito ¿Y esa cosa? Me estaba siguiendo por reactor Me estaba siguiendo por reactor Hasta me estaba alejando yo ¿Me estás contando? ¿Si he ido a parar el reactor? No, no, no Hace rato ¿Puede cuánto? Aquí viene el franco apuntando El franco tirador apuntando Hombre, aquí acusando Vamos, hombre Ay Ahora A ver cuál me toca a mí Palmería No, vamos a la médica La médica Que ya termina Uy, 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 uy Esto es muy rápido ¡VITORIA! ¿Era volo? ¡Aquí! ¡Lo he brincao! Mira cuántos quedáis vivos Dos Así por los pelos Me voy, adiós Hay un tripulante Entre nosotros Así bonitito De su impostora No, que va, que va, que va ¿Sí? ¡Uh! ¡Uh! La, la tarjeta, la tarjeta ¡Venga, que no puedo entrar! Ahora Que no me veas Tú ves que yo me la juego mucho con las No tengo ni idea Las tareas que tengo que ser Vamos a matar a alguien, tío Vamos a matar a alguien Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata Es del impostor Sabotaje En el reactor ¡Corre! ¡Corran! ¡Corran! Ahí está aquí A ver, lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento Lento, lento, lento Rápido Lento, lento Lento Quiero matar, quiero matar Me ha dicho que me lenteé Inútil De, de, de De asesina, tío ¿Qué pasa? Tenemos al impostor más novato de toda la nave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, no sé ¿Qué está pasando? Es que hay buena gente, un impostor buena gente Claro Aquí no hay impostor, aquí hay amigos Hay amiguitis, ¿no? A ver, ¿por qué le has dado el botón? ¿Stamp? Porque ya me estaba preocupando, sentía que había una relación de amistad de odio aquí Sospechoso Sospechoso, eh No me puedo preocupar por la pista de una monta ¡Adiós, pingüino! ¿Pero qué está pasando? ¡Adiós, pingüino! ¡Ay, no! ¡Adiós, pingüino! ¡Que no soy yo, que yo soy una gente! ¡Adiós, pingüino! Tú no eres gente, eres un pingüino Me voy a salir por la mantanilla ¡Ya está! ¡Es que están todas juntas, es que no puedo matar a nadie! ¡Carajo! ¡Jurri! ¡Pff! ¡Pff! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ha pasado! Espera Algo que decirte aquí Es verdad Eh, que había una caja flotando detrás, un cuerpo ¡Oh! ¡Tú estabas encima del cuerpo! ¡Tío! No, de hecho, estaba en una pared porque me he chocado Salió tan rápido La velocidad A ver A menos que haya salido lanzado porque Pero no ¡El cuerpo! ¡Oh! ¡Toni! ¿Toni, tú qué estás diciendo? ¿Qué hay que hacer ahí? Sí, porque se ha puesto encima del cuerpo ¡Ostras! No estaba encima, estaba en una pared Que viene a ser Bueno, necesita estar encima para hacer el report, ¿no? ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¿Qué haces tú, no? ¡Hasta luego! Recordadme como un héroe Hice las tareas ¡No! ¡Es fiel de encima! ¡Corre! 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 ¡Ay, ay, ay! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡No me lo creo! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Roleadísimo! ¡No lo puedo creer! ¡Si todos los creéis que era yo! ¡Y eso me gustaba, no está! Yo sigo pensando que es el pingüino ¡Tío, no podía matar a nadie! Porque estaban todos juntos como piñas, tío Y yo, esto qué es, esto qué es Pero antes me has perseguido a cámara lenta ¡Vamos allá! Hay un impostor entre nosotros No se ve lo de los... ¡Chin, chin, 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 chin! Voy despacito Despacito ¡Oh! ¡Bueno! Empezamos rápido ¡Bolito, bolito! ¿Lo has visto, verdad? ¡Bolito, lo has visto! Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto ¡Uh! ¡Vale! ¿Qué ha vencido? Mira, os cuento, os cuento, os cuento qué ha pasado A ver, comentame Yo estaba yendo como flash Y de repente me he frenado Y cuando me he frenado y me he girado a la derecha Estaba el cadáver de Tony Craft descuartizado No sé quién lo ha matado Porque cuando me giro a la izquierda Veía, bolito, que también venía conmigo Así que no puede ser Así que solamente quedan tres sospechosos ¡Uno! ¿Cómo que lo has visto? La chica de rosa con máscara Tinenca Dos La ranita roja con cuernos Drake out Y tres El hombre bicho andante bicho man Así que Confesar ahora ¿Quién de los has hecho? Yo voto por el pingüino ¿Por qué? Siempre sospechoso Yo skip Yo siempre voto por el pingüino Me cae mal ¿Por qué él tiene un megafono y yo no? Yo skip Bueno, he sido maja, ¿eh? Pero tu amigo Drake Está aquí Placataca, ¿eh? Yo no digo nada Nos ha apuchado un lugar Y se le un al otro, ¿eh? Como tenemos una parte de odio ahí A por ti o ahí Lo mejor es que Lo he visto, lo he visto Pero en realidad no ha visto nada, ¿sabes? En plan, ¿qué haces, tío? No ha visto nada Una cacota ha visto, vamos Me voy a hacer la tarjeta La tarjetita ¿Vale? Venga, la primera también No ¡Ah! ¡Ay! Ya, la tercera Me falta almacén Vamos para acá primero ¡Uh! ¡Uh! Aquí está, ahí está Me necesita bola Vale Van los dos punti-juntis Es sospechoso también Vamos allá ¡Niun, niun, 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 niun! ¡Niun! Aquí está, aquí está Drake Aquí ¡Es que están todos juntos, tío! Aquí no se puede ser un impostor Taca Vale Me falta este Dada médica Vale No me vengan y me vengan a mí Bueno, ya no le va a dar tiempo Pero bueno Si no sabrían Que yo no soy la impostora Seguridad No sé cómo estarás situada, pero Pero Drake me resulta sospechoso Sí, sí, sí Drake me resulta sospechoso Recargamos otra vez la gasolina Vale, las tareas Ya las tengo Ya las tengo, señoras y señores Falta... Bicho man ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bicho man, carajo Falta un bicho Y un Tony Ah, no, el Tony estaba muy adelante El Tony ya estaba Yo sospecho de Drake Pero ¿y ahora qué he hecho? Si he votado yo Pero... Da igual Eso es para... Pues yo sospecho del pingüino ¿Dónde estabas, pingüino? Yo sospecho de Tina Porque yo he ido todo el tiempo con bolito ¿Pero qué vais? ¿De la manita? ¿De la manita o qué? Sí, somos amigos Yo lo he visto a bolo con Drake ¿Qué? Pimo no me vota ¿Por qué? Porque te he tratado con un objeto Pues había estado a punto de votar al pingüino de nuevo Aquí hay malos rollos Yo no digo nada Me pongo encima ¡Ea! Aparcado Ya lo tengo ¡Ha pasado! ¡Aaah! Oye, eso me ha sorprendido esto, ¿eh? Se rellenaba la barrita de tarea Ha tardado como la vida en unir los colores, amigo Porque yo no tengo tareas No sé quién es el que tiene las tareas Yo llevo esperando a que alguien hiciera las tareas Por eso estaba esperando a los cuatro juntos ¡Suspicio! Las mías están hechas Te has ido Te has ido Todo sale en pizaleja Y no sé qué ha pasado Ya O has sido tú O has sido bolo ¡Ja! Pero si ¿Electricidad? Es Drake out Es... Ah, no, que está muerto Es bolo Entonces es bolo A ver, bolo estaba ahí Con Drake Y tú también estabas ahí Y tú estabas haciendo lo de los cables que tardabas en la vida Y digo, mire, 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 mire Más claro ¿Por qué no eres tú, Tina? Tina, ¿por qué no eres tú? ¿Y yo termino mis tareas? Escúchame, vale Escúchame, Tina Ahora me tienen sin querer, ¿vale? Yo creía que Drake estaba vivo Sí ¿Vale? Porque me ha alejado Y cuando se me acaba la visión He visto como se ha abierto una ventilación En el Simón, dice Por eso mismo Que estabas tardando la vida en hacer la tarea No ¿Eh? Que se ha botado el mismo ¡Ah, que me he dado mi... ¡Ja! Yo no creo Que tonto no lo sé ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se hirió a sí mismo, míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se hirió a sí mismo! ¡No, no, no, no! ¡Pero de miedo, ¿dónde está? ¡Madre mía, colega! Escúchame, lo de la ventilación es real Le había visto alguien moverse Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón este modo Ya sabéis, tenéis aquí a la gente que lo ha hecho Y a todos estos personidos también Gracias por participar en este vídeo Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Dime qué tengo que hacer para no pensarte Si en cada parte de mi mente estás tú ¿Por qué estas cuatro paredes y estas sabanas aún tienen dolor?